Minutos son ahora, encaramos el último bloque de este tramo de desayunos informales, cuando damos paso a la próxima entrevista. Si vean esta información, a mediados del año pasado, 2021, Daniela y Martina Lextreger, tía y sobrina, crearon la plataforma Buen Provecho. ¿De qué se trata? Bueno, ofrece una solución al problema del desperdicio de alimentos del Uruguay. Es a través de una aplicación que la pueden bajar o mirar en sus celulares. Entonces, contactan tiendas que tienen excedentes de alimentos con personas interesadas en obtenerlos por un precio más bajo. Así, de esta manera, aportan, bueno, para poder distribuir esta cantidad de alimentos que sobran, de alguna forma, con personas que lo necesitan, hijo, como decíamos, a un costo menor. Para conocer más sobre este emprendimiento, sobre la aplicación, sobre cómo trabajan y en dónde están llegando, recibimos en estudios a Martina Lextreger, creadora del proyecto. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo se les ocurrió esto? Tía y sobrina creando este proyecto para evitar el desperdicio de alimentos. Bueno, me preguntaban si tenía algo que ver con tecnología o con gastronomía. No, ninguna de las dos. En 2019, 2020, estuve estudiando una maestría en Inglaterra. Y, bueno, me llamó mucho la atención cómo allá se preocupa mucho por el tema de prevenir el desperdicio de alimentos. Vas a un supermercado a las 8 de la noche, está lleno de stickers con descuentos para que la gente se lleve las cosas. Está como muy presente todo ese tema del incentivo para que la gente compre y no queden las cosas y se tengan que tirar. Y me llamó la atención que en un país como Inglaterra, con tanta abundancia, estuviera tan presente ese tema y no lo había visto tanto en Uruguay, la verdad. Y, bueno, ahí fue que empecé a estudiar del tema. Me enteré de que un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. De que eso, además de problemas económicos, sociales, también tiene una consecuencia ambiental gravísima. El 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero son atribuidas a esta actividad del desperdicio por todo lo que se emite cuando se produce algo. Y, además, después cuando se pudre el alimento también emite. O sea, es toda una cadena. Y, bueno, empecé a investigar un poco más. Allá encontré un modelo parecido al de buen provecho. Y pensé, bueno, además me tocó la pandemia en la maestría. Y, bueno, el sector gastronómico fue de los más golpeados. Todo el mundo estaba con el bolsillo apretado. Me pareció una solución que cerraba por todos lados. Y, bueno, me vine. Mi maestría era en políticas públicas, nada que ver. Entonces dije, bueno, se lo voy a contar a alguien que sepa de gestionar empresas. Se lo conté a mi tía Daniela. También a mi tía Silvia, que trabaja en temas de emprendedurismo. Y, bueno, ahí fue que empezamos a hacer el pilotaje de la idea. Primero fue un piloto. Que, como decía, fue a mediados del año pasado. Lo que hicimos fue convencer a algunas tiendas del barrio de que se sumaran. Y, bueno, primero con amigos, conocidos. Lo que hacíamos era que esas tiendas nos avisaban que les sobraba al final del día. Y a primera hora del día siguiente lo mandábamos a una lista de difusión que creció de, no sé, unas 30 personas a 900 en un par de meses. Y, bueno, ahí dijimos, bueno, esto funciona. A la gente le gusta. Además de, digamos, conseguir algo, un alimento de calidad a un precio de descuento, se siente bien evitando que eso se tire. Y ahí fue que desarrollamos la aplicación con el equipo tecnológico, con Ian, Marcel y Alex. Y, bueno, ahora estamos con la aplicación pública y funcionando desde febrero de este año. ¿Y en qué barrios están trabajando? Porque esto seguramente a mucha gente le interese, por lo menos a ver y ver cómo funciona. Bueno, ahora estamos en varios barrios. Empezamos en Positos y Punta Carretas. Habíamos querido empezar en el centro y la ciudad vieja, que nos imaginamos que era donde iba a tener más movida. Pero empezamos el piloto en el medio de la pandemia y estaban todas las oficinas cerradas. Entonces fuimos a donde la gente estaba en sus casas trabajando. Y ahora ya estamos en varios barrios de Montevideo, desde Carrasco hasta el Prado, digamos. Tenemos como distintas tiendas por distintos barrios, digamos, desde este o este. ¿Cómo se da, entonces, lo que va a tener el usuario es esa lista de los lugares que ese día están a un precio más reducido? No sé si tienen estimado cuánto en general se reduce, para ir a buscarlo al lugar. Ustedes no hacen ningún transporte de esos insumos. Simplemente distribuyen la información. Exacto. Lo que hacemos es, las tiendas tienen una web para subir sus packs de alimentos, que puede ser igual una unidad, pero le llamamos pack igualmente, que es lo más amigable posible para que a las tiendas no le lleven nada de tiempo publicarlo. Inmediatamente que publican algo, queda en la app del lado del usuario. Y la app, además, es georreferenciada y tiene alertas. Entonces vos ves lo que tenés cerca. Podés buscarlo en un radio de 5, 10, 20, lo que quieras kilómetros. Y sí, el pick up es por el usuario en la tienda. Un poco también porque, bueno, la gracia es que además se conozcan las tiendas del barrio. O sea, como que también sea una oportunidad de conocer cosas nuevas. Así que, bueno, tiene como esas otras cosas. Me quedan dos dudas. Una, ¿cuál es el rango de descuento que se le aplica al alimento? Y otra, ¿cuánto faltaría para que ese alimento entrara en fecha de vencimiento? Los descuentos dependen de los tipos de tienda, porque la idea es que recupere el costo la tienda con eso que se vende. Y, bueno, los márgenes son diferentes. Van desde el 35 al 50, 60, a veces 70%. Dependiendo, por ejemplo, si hay mucho de algún día, la tienda puede poner todo el que quiera. O sea, lo que nosotros ponemos son descuentos mínimos por tipo de tienda. Y lo del vencimiento, o sea, hay productos que no tienen fecha de vencimiento. O sea, son frescos la mayoría de lo que manejamos. Entonces, o se venden dentro, digamos, de las 24 horas de elaborado el producto. Por lo general, lo que van haciendo las tiendas es que, a medida que van pasando sus horas pico y ven cómo va el día, por ejemplo, un día de lluvia para una panadería es un desastre. Entonces, bueno, publican ya más packs. Ahí hay una resistencia cultural a vencer, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí esa experiencia que vos mencionabas en Inglaterra. Claro, al principio te da como la duda, bueno, este producto en realidad lo están poniendo porque están para sacarlo de circulación, para sacarlo de la venta, porque, bueno, evidentemente tiene más tiempo que el producto que está a precio normal. Eso como que hay que incorporarlo. ¿Ustedes de qué manera lo van controlando para evitar que eso, digamos, no sea un mal uso de esa herramienta? Bueno, nosotros hemos conformado una comunidad con los usuarios y con las tiendas. Tenemos un feedback constante. Cuando empezamos con el WhatsApp, era, bueno, obviamente todos los días nos mandaban mensajes los usuarios. Y ahora con la aplicación dejamos siempre una vía abierta para un botoncito que si cualquier duda, que nos consulten y nos llegan comentarios positivos, las menos de las veces negativos, pero está bueno aprender y se lo damos a las tiendas. Y, bueno, la idea es ir aprendiendo entre todos. Y que también se genera una comunidad de confianza, ¿no? Igual, hoy no lo tiene esa Feature Lab, pero va a tener, para que los usuarios evalúen a las tiendas y haya comentarios de me pareció más rico, menos rico, más fresco, menos fresco. Pero la idea es que sí, que todo lo que está en la aplicación está perfecto para ser consumido. ¿Y qué tan rápido se actualiza? Porque pienso en una persona que de repente ve una oferta que le interesa y va y llega y no está más. Bueno, la reservás. Cuando entrás a una tienda ves los packs que tiene disponibles y el horario de la tienda, el horario para ir a recogerlo. La mayoría es en el día y las menos de las veces, porque puede ser algún, por ejemplo, menú del día que imagínate lo publican al final del día para recoger al día siguiente, puede ser que sea el día siguiente. Pero toda esa información está disponible. ¿Y tener la posibilidad de reservarlo? Sí, sí, el mecanismo es con reservo. Perfecto. ¿Cuántos usuarios más o menos están teniendo y cuántos comercios? Tenemos en este momento unas 23, 24 mil descargas de la aplicación. Pero claro, son en todo el país porque se disparó la idea. Nos pasó que hubieron influencers en TikTok que empezaron a decir, miren qué bueno que está esto. Pero claro, todavía no estamos ni en Maldonado, ni en Salto, ni en todos los lugares que nos piden. Estamos por ahora en Montevideo y con la idea de expandirnos a todo el país próximamente. En Montevideo tenemos unas 60, 65 tiendas. ¿Y son la única propuesta de este tipo que existe en el país o hay otras? Sí, somos la única en este segmento. O sea, el problema del desperdicio es enorme, pasan toda la cadena de alimentos y hay, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en otras partes de la cadena. En esta parte somos la única y la primera solución digital. La buscamos como buen provecho. Sí, para Android y iPhone, las dos. Muy bien. Martina, Alex Trejer, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Ya me lo voy a descargar. Posta. Bueno, nosotros...